La Junta Directiva del Equipo de Béisbol Superior Dantos hace un merecido reconocimiento a sus jugadores, cuerpo técnico y equipo de apoyo, bajo el liderazgo de Omar Cisneros, por haber obtenido el pase a la final del Campeonato de Béisbol Superior Germán Pomares Ordóñez 2023. Asimismo, brinda un especial agradecimiento a la fiel barra del equipo, a los fanáticos en general por su permanente apoyo, así como a los patrocinadores y a la crónica deportiva. Felicitamos también al equipo de béisbol, las fieras del San Fernando de Masaya, por su excelente desempeño en el presente campeonato. Dedicamos esta final donde nos enfrentaremos al equipo de béisbol de Estelí, a la niñez nicaragüense y de manera particular a los niños que forman parte de la organización deportiva Dantos en las diferentes categorías infantiles, que son el relevo de una generación de béisbolistas integrales con valores, que los une el amor por el béisbol. Porque los Dantos son los Dantos. Ejército TV, todo por la patria.